Como lo que pasó, como el conflicto de la isla del Perejil, yo digo la roca del Perejil, porque no era una isla ni lo es, y en la época de Aznar, especialmente, con su posición bastante... Al final, lo que hacemos los periodistas y cómo ayudamos a mejorar y a crear sociedades más libres, más democráticas, más avanzadas, es básicamente poniendo esa lupa, ese espejo, amplificando los defectos para solucionarlos, para solventarlos. Al final no deja de ser como una visita al médico. No sirve de nada que apodamos al médico y ocultemos nuestra dolencia. Resolver el tema del Sahara. También, cuando otra cosa apunta al tema del Sahara, es que los responsables y los representantes de la sociedad marroquí son casi ausentes en la prensa española. Esta ausencia, justificada o no, muchísimos periodistas dicen que no tenemos los responsables marques o de difícil acceso, no podemos sacar fácilmente la noticia de ellos, y claro, el tiempo para el periodista es oro, entonces el camino más fácil es el polisarios o los separatistas están allí para conceder cualquier entrevista y para hablar también de sus sufrimientos, de sus preocupaciones, de sus cosas, y claro, la comunidad... Gracias, gracias. Hola, soy muy contenta por este lugar, como este lugar, estamos en algo en temas de la ciudad de Statutica de España que nos permiten una estrategia de los trabajos del mundo que no hay nada más de un sistema de diseño. Son las escuelas que se han llevado a la escena de España. Y también una escena de las escuelas. La escuelas de la escuelas que se han llevado a la escuelas. También las escuelas de la escuelas de México. Y la escuelas de la escuelas de México. Y las escuelas de México. Y la escuelas de México. Y la escuelas de México. y poder hacerse un encuentro más importante y que se pueda hacer un encuentro más importante. En el lugar de la ciudad, en el país, y en el lugar del otro. El cariño y el cariño muy bueno. Y en este sentido, el cariño que vivía en el mundo en la vida. Creo que el cariño es lo más importante en este tema. Y esta nido ha llegado a la base para mejorar la relación entre el Congreso y España con un tema muy importante que es la ciencia del rácomo. Nosotros sabemos que la ciencia del rácomo es la ciencia del río, la ciencia del río, la ciencia del río, la ciencia del río. Y aunque la ciencia del río, sea en el río o en España, hasta ahora, se ha creado mucho la ciencia del río, creo que esta ciencia del río es la ciencia del río, que es una ciencia muy importante en la ciencia del río. En el río, la ciencia del río es la ciencia del río es la ciencia del río. Y en España, hasta ahora, cuando se trata del río del río y la ciencia del río, la ciencia del río es la ciencia del río, casi hay una ciencia del río que se acercan contra el río. La ciencia del río es la ciencia del río es la ciencia del río. La ciencia del río es la ciencia del río es la ciencia del río. Y a la ciencia del río es la ciencia del río es la ciencia del río. Y a la ciencia del río es la ciencia del río es la ciencia del río. Lรوقاءات اخرى تضم صحفيين مغاربة واسبان وكذا صحفيين برتغاليين حاصة وأننا على مشارف تنظيم كأس العالم لسنة 2030 أتمنى أن نضع جميعا خطة طريق والسراتيجية جديدة للتعاون المشترك En todo esto hay mucho pasado. En todo esto hay mucho gusto. En todo esto hay mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.